Vengan todos a mi fiesta, comerán muchas bananas Ay que sabroso, banana puro, banana fiesta, banana prensa, banana comienza Banana chiquito, banana sabroso, banana sweet, banana nice, banana bean, banana low, banana nice, banana pull Muchicha cara bonita, cara bobinei, Isleña cara bonita, cara bobinei, 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 Bobinei va, bobinei Yo tengo una bolita que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Sube, sube, sube y que sube Sube, sube, sube y me sube Sube la bolita y sube la bolita Sube, sube, sube y me sube Sube, sube, sube y me sube Chocologo Chum Chocologo Chum